Acabo de perder mi trabajo porque mi jefe rechazó todos mis proyectos. Sí, estoy muy triste. Acabo de perder mi trabajo porque mi jefe rechazó todos mis proyectos. Eso me pasa por creer en mis sueños. Aquí tienes jefe, mis proyectos. ¿Pero qué es esto? Esto no sirve. No voy a usar tus proyectos. Es más, agarra todas tus cosas y te largas ya. Mira, tranquila. Eso, mírame a los ojos. Respira profundo. Muy bien. Tienes que entender que nadie tiene derecho a quitarte tus sueños. Tienes que aprender a seguir tu corazón, a creer en ti. Pero tranquila, yo tengo una empresa. Me encantaría conocer tus proyectos. ¿De verdad? Sí, claro. Vamos, vamos y me cuentas un poco. Gracias. ¿Qué hace? Tiempo, dinero, cualquier cosa. No hace falta. Se lo agradezco, de verdad. Pero a mí no me gusta la caridad. A mí me gusta ganar mi dinero con mi trabajo. Ni hablar. Eso se respeta. Oye, pero un último favor. ¿No podrías ir a la sala de juntas y traerme la carpeta que había dejado ahí? Claro que sí. Con gusto, licenciado. A más, pídeme hace tantito y ahorita. Ricardo, necesito que me hagas un depósito anónimo a este número. ¿Tienes dónde anotar? 5, 94, 53, 81. Listo. Todo buenísimo, de verdad. Un postre, el café por la casa. No, no, déjalo así. Este, ya yo pagué la cuenta, esto es para ti. Guárdalo. Pero esto es mucho. No, no, no. Muy buena la atención. Gracias. Paula. Sí, jefa. Dígame. Tú sabes que no te puedes quedar con eso. Yo te vi que te dieron la propina y dámelo, por favor. Disculpe, jefa. Tiene toda la razón. Ve a limpiar, anda. Mira, chica, ven acá. Sí, diga. Mira, para que por favor me limpies la mesa. Claro, ¿cómo no? ¡Pabla! No, 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 límpiala tú. Pablo es la encargada de limpiar. No, no, no. Vas a limpiar tú este desastre. Ya que le quitaste la propina a ella para que por lo menos te ganes el dinero honradamente, ¿no? ¿Devuelve el dinero? Y tú, espabílate. No dejes que nadie te quite lo tuyo, te lo ganaste honradamente. Tiene toda la razón. Gracias.